El más sabroso Eso se llama la chivelona Baitadita Es así como la baila un poblano El más sabroso El más sabroso La gana del barrio de Lepito Si es como esta generosa Siempre con la W en los sagritos del Pacífico Camila Sureña Que quiere su migrazo Si es como esta generosa Suce Belén El Kiki Y ya tiene pelitas en mi mano El Chorineros Pejora El Chorineros Pejora El Chorineros Pejora Es de Sergio LL68 Y lo dejó la autobús Dímelo a ese 14 Con los chiquines mudas de la libertad Son Ritarios Ocho y Raúl Esa es la lucha Esa es la esposa El Chorineros Pejora